Y un abrazo hasta los Reyes Michoacán que se han comunicado con nosotros, muchos kits de mujeres y han ido esta mañana a 150 programas, chicas, Dora está aquí. Ay, estamos bailando, pero que cree, hoy que cumplimos 150 programas, yo quiero hacer un especial reconocimiento con todo mi corazón a Doña José. Sabe usted, Doña José tiene 85, 86 años y ella llega puntual todas las mañanas en transporte público, llueva, trueno, relampaguee, está aquí, nunca se ha quejado. Y 150 programas, sin faltar, está enferma con la presión alta, baja o en medio, está aquí con su sonrisa y bueno, ¿qué le digo? Compartiendo esa vibración con todos nosotros, así que yo le voy a pedir a todos ustedes en casa y a todos les damos un aplauso para Doña José. Bueno, y ahora sí, vamos a comenzar platicando. ¿Por qué? Hoy llegó empapada. No, llegó hoy como un ratoncito, llegó toda mojada muy temprano en la mañana. Y bueno, también a todas las señoras que tienen su edad y que también tienen algún trabajo, desempeñan alguna actividad. Bravo. Muchos, muchos besos y muchos abrazos. Y a las que no por el ánimo de estar, que tejiendo para el bisnieto, porque más muchas ya tienen hasta bisnietos. O sea, el chiste es nunca parar en la vida y además que nos siguen legando su experiencia. Claro, ¿cómo diría Doña José? Y que vivan los meses. Y sobre todo las dietas como las de antes, que aguantan. Ah, claro, aguantamos baracar. Ay, yo te tenía una porra, pero luego otro día. Yo te decía una cosa, platícanos qué es esto de la dieta sostenible. Ay, la dieta sostenible. El pleonasmo, porque en realidad es un pleonasmo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque dieta debería de ser sostenible. O sea, debería, una dieta debe de llevarse toda la vida y no debería de ser temporal. Es lo que decimos, modo de vida. Ahí fue un, en la heliada de Homero, Homero hizo un gran error y puso en su librote, pone la dieta como un banquete o un festín. Eso fue un gran error. Pero luego llega Hipócrates y le dice, a ver, a ver, a ver, a ver, a este no es el rollo. Se desarrolla toda una teoría en donde habla de la dieta, de la dieta como una forma de vida y como parte con ejercicio, como parte con todo. Pero ya después como que se arregló todo el rollo de la dieta y luego yo no sé en qué momento volvimos a pensar que la dieta era temporal. Entonces agarramos nosotros y nos ponemos a dieta de esto y a dieta del otro y agarramos todas las dietas que hay últimamente y perdimos el concepto original de la dieta. Como la forma de vida. Como una forma de vida. La dieta es una alimentación buena, equilibrada y muy nice que se debe de llevar todos los días junto de la mano con el ejercicio y la actividad física. Yo sé que la tecnología nos hizo solitarios y quién sabe qué, pero la tecnología también hizo las elípticas, hizo las caminadoras, hizo los testos polares para checarte tu presión y quién sabe qué. O sea, realmente hay que ver cómo manejar la tecnología para optimizarla hacia nuestra vida perdida. Me parece muy bien. Y fíjate qué curioso es eso, ¿no? Tienes razón porque por un lado la tecnología, los avances, la época nos ha hecho inventar una serie de aparatos que nos facilitan la vida y además producen sedentarismo y por el otro, toda otra serie de aparatos para movernos. Claro. No, y aparte ya están hasta los jueguitos estos, ¿no? De la tele que ya estás en hacer ejercicio y que nos calorías y no me... Y son divertidísimos. Y son muy divertidos y sin sudas. ¿Sí? Sí sudas, me consta porque yo ya lo hice y sí sudeo. ¿A verdad? Pero entonces vamos a pensar por qué las personas, ya después de, ¿qué le digo? Un mes y medio, uno dice, y no me puedo comer una dona. ¿Y si se puede o no se puede? Claro, o sea, cuando uno vive en una forma de vida de una dieta, es comer lo que se te antoja, claro, ocasionalmente, ¿no? O sea... Defíneme ocasionalmente. Ocasionalmente es, por ejemplo, una vez a la semana que digas, ay, se me antojan unas papitas con valentina y mucho limón y sal y... Y si es sábado y estás acá y el solecito y el... no, no, te sacas tu papa, digo, no tiene nada de malo, pero eso sí, a la hora de la comida... Y tu chela. Ah, bueno, porque esa no puede faltar. Esa no puede, aparte, espérate, michelada, o sea... Y te tomas tus pepitas y todo eso, está muy bien, pero come sano, te comes tus verduras, te echas una frutita, mides tus porciones de proteína, le bajas al carbohidrato porque ya te comiste la papa, o sea, todo está en el equilibrio. Me voy a comer una dona, órale, vas a comerte la dona, está perfecto, cómete la dona, pero a la hora de la comida, pues, deja el arroz, a lo mejor no te comas. Te comes el arroz, te comes las verduras, te comes de postre una fruta y no te dejas caer, este, una barra de chocolate. ¡Ay, sí, Max! ¿Qué? ¿Qué? Nuestro querido Max, que es el productor, que ya lo verán en algún momento, porque tienen que conocer a tu equipo. Me hace, me hace... ¡Ay, pues sí! No, el chiste es estar, ahora sí que jugando un poquito con la alimentación. ¿Qué comí ahorita? Y sobre a lo que comes, vas a equilibrar después, ¿no? O sea, tienes que llevar, ahora sí que mentalmente, ¿qué le va a servir a tu cuerpo? Hay cosas que entran al cuerpo y no sirven de nada. Oye, Dore, ¿por qué, Presidenta, cuando dices, hay cosas que le metemos al cuerpo y no sirven de nada, pero la mayoría es desconocimiento? ¿Y tú crees que ese desconocimiento, la falta de información, es lo que nos está llevando a romper las dietas tan fácilmente? Eso y otra cosa, hay tantas dietas, tanto enfoque a los nutrientes aislados, que ya nos hicimos pelotas, o sea, ya, no, comemos mal, pero, ¡ay, es que yo tomo multivitamínico todas las mañanas! Pero no por eso vas a estar sano y no por eso vas a asegurarte que no te dé cáncer y no por eso vas a asegurarte que estés flaco, porque a lo mejor estás comiendo fatal y el multivitamínico, pues, no sirve de nada. Entonces hay que, sí, el multivitamínico, es más, esos multivitamínicos ni deberían de estar en nuestra vida presentes si llevamos una dieta balanceada, que sería lo mejor, y una de a diario, de que te despiertas y sí desayunas, y te sigues tu día y te comes algo entre comidas que no sea una chatarra, que es algo nutritivo, y luego comes sano, y luego algo entre comidas otra vez bueno, un yogurcito, lo que sea, una cena sana. O sea, como nutrióloga, ahorita que sabes, ¿cuáles son los principales pretextos que te pone la gente para no hacer dieta? Y entendiendo dieta como forma de vida sana. Usted dice que no tiene tiempo, que no comen en su casa, que comen fuera, que no tiene tiempo para hacer ejercicio, y, ¡ay, no manches! Te juro, yo, yo hago ejercicio, yo tengo dos hijos, trabajo y todo el rollo, y yo me hago, y me hago mi tiempo para hacer ejercicio todos los días. Entonces, en el momento que mis hijos se duermen, yo voy y me adentro a mi ejercicio. Siempre hay tiempo, ¿no? Siempre hay tiempo para hacer ejercicio, siempre hay tiempo para comer. Oye, te haces tu papayita, te la cortas en tu casa y te la llevas en tu cover call, ¿cuál es el problema? O sea, ninguno, ninguno, hay que escoger buenos, ¿vas al súper? Bueno, pues, escoge bien tus productos, y entonces, en base a eso, cuando ya tienes tu refri lleno, abres la puerta y no tienes más que ser lo que escoger. Entonces, así es muy fácil. Yo sé cuál es la flojera, no pelar y no picar la papayita y meterla en el recipiente. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Hay supers que te las venden picadas. ¡Ay, pero no! ¡No hay pretexto! Bueno, ok, pero eso ya no está fresco, ¿la picaron cuándo? A ver. Bueno, pero... El chiste es picarla, ponerla en tu recipiente, taparla bien, meterla al refri, y al otro día, a su... Bueno, yo uso mi lonchera, mi kit de mujeres, ¿enterece? Que le cabe... Yo no tengo, Max, kit de mujeres enterece. Pues llama por teléfono. Si llamas ahorita, agarras tu teléfono y nos llamas, te regalamos uno, ¿cómo la ves? Un teléfono. Echame un teléfono. Oye, bueno, para resumir, no hay que romper, bueno, pero también mucho ojo con la dieta que le pongan, ¿no? Es que el hecho, el hecho de de repente comerte una papita o unos cacahuatitos, no estás rompiendo la dieta, no es que se rompa la dieta, simplemente vas a equilibrar después y no has roto nada. No has roto nada, porque luego hay gente que dice, ah, ya, ¿sabes qué? Ya me comí el pastel, ya rompí mi dieta. Bueno, empiezo el lunes. No, 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 así no es, es en la siguiente comida, equilibras. Y no hay nada, no rompiste nada. Lore, muy, muy rápido, perdón que me entrometa. Lo que pasa es que muchas veces agarran dieta de puro carbohidrato o agarran dieta con tres pepinos, dos guayabas y tres tragos. No, solo es dieta, eso es morirse de hambre. Sí. Entonces, dicen, ay, no. Dieta de morirse de hambre. Traigo a nombre de la producción, siendo yo como la interventora de, no de la Secretaría de Gobernación, pero aquí de la Secretaría de Todos, aquí nosotros, aquí, ¿verdad? De la producción. Aquí meramente, pues me mandaron aquí con usted a traerle su títema. ¡Ahhh! Yo mucho demoraría. No, usted palanca, si usted trae un chorro de cositas. A ver, vamos a verlas, vamos a verlas. Esa más vas a usar, pero lo que te cabe aquí adentro, cabezas, está extraordinario. Oye, de veras está este kit, gracias. Pues en lo que seguimos curioseando con el kit de Dore, pues nos vamos al otro lado de la casa. ¡Qué tal!